Música ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike y aquí estamos encerrados en la pirámide por culpa de Trolli ¿Como que por culpa de ella? Si, por culpa tuya No, es culpa tuya, que quería buscar al diamantito Pero tú me dijiste que aquí había diamantitos ¿Quién se cagó en la cocina? Fue Trolli ¿Trolli? ¿Te cagaste tú en la cocina? Si, 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 yo lo vi, fue culpa de Trolli Eh, no te pongas victimista, si no me hubieses dicho que había diamantitos no habríamos venido hasta aquí Pero el lado bueno de que vinieramos aquí y nos quedáramos encerrados es que encontramos un código Pero para que quiero yo el código Bueno chicos, pues a todo esto, por si alguno de vosotros quiere canjear el código para que le den moneditas del juego Lo voy a dejar en la descripción, así que ya sabéis Eh, pero, pero si queremos darle los códigos tendremos que salir de la pirámide A ver, seguidme, seguidme Cuidado que sonar en almovedizas, eh ¡Flexi, cheque, cuidao! ¡Ha muerto! Oye, que parguela Ah, no, 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 resucita acá, hola Hola, hola Es el totem de la resurrección que está ahí Venga, seguidme, seguidme, que yo el templo me lo conozco bien, me lo conozco bien Me lo conozco bien Es por aquí, es por aquí Seguidme, eh, me estáis siguiendo Cuidao ¡Aquí, estoy detrás tuyo! ¡Hala, qué suerte tienes! ¡Trolli has aparecido delante! Ya casi llegamos a la salida de salida ¡Pero, pero, pero, cheque, para allá! ¿Para allá dónde? ¿Aquí? ¡Que ha vuelto al mismo sitio! ¡Ah, ah, vale, 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 vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ah! Te iba a proponer que guiaras tú, pero creo que te comes todas las trampas Que te guíe, Flex, que te guíe, Flex Vale, a ver Pero si nosotros ya llegamos aquí Este es el campo de minas Guíame, Flex ¿Los roedores podéis salir la pólvora, no? ¡Claro, que no soy un roedor! ¡Vamos, adelante, guíanos, dedos, la mina! ¡YOLO, YOLO! ¡YOLO! ¡YOLO, YOLO! Sí que la ha olido, sí que la ha olido ¡YOLO, YOLO, YOLO! Uy, ha frotado un poco, ¿no? Sí, ha muerto, ha muerto ¡Venga, Flex, que tú puedes! ¡Pero salta! ¡Así es más probable que te comas una mina! ¡Hala, pero por qué va tan lento! ¡No sé! ¡Pero cómo que salte, cómo que salte! ¡Pero qué más pache, más, más cotroso! ¡Pero, pero, pero, si no hay minas de ningún lado! ¿Qué es esto? ¡Miren esto! ¡Te la estás jugando, Flex, eh! ¡Es verdad! ¡No había minas! ¡No había minas! ¡Serás! ¡No! ¡Si que había! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Esto es aleatorio, aleatorio! ¡Tengo suerte, tengo suerte, perruna! ¡Ay! ¡Estoy a salvo! ¡Siguiente prueba! ¡Siguiente! ¡Dice! ¡Viene lo más difícil! ¡Hola! ¡Elige el camino correcto! ¿Y no hay tiempo? ¡Me he impidido el amarillo! ¡No, no! ¡El ahora es mío! A ver, a ver, el, el, el... ¡Conejillo de indias, conejillo de indias! ¡Tu por el azul! ¡Es tu color! ¡El mapache de indias, mapache de indias! ¡Pero no me gusta esto! ¿Por qué siempre soy yo? ¡Porque es tu color! ¡Tu color! ¡Venga, tira! ¡Uh! ¡Vale, es correcto, es correcto! ¡Hala! ¡Si esto es bueno! ¡Vale, otra vez, otra vez! ¡Por tu color, por tu color! ¡Venga, conejillo! ¡No me empujes, no me empujes! ¡Por el azul! ¡Vamos! ¡No era por aquí! ¡Vale, no era por aquí! ¡Por nuestro color, nuestro color! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡El azul! ¡Era la esmeralda! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Estamos de vuelta aquí! ¿Cuál es, cuál es? ¡El azul! ¡El azul! ¡Vale, este! ¡Evidentemente, es el esmeral! ¿Pero por qué? ¡Si solo hemos probado el azul y el amarillo! ¿Seguro que es? ¡Que no hay otro! ¿Seguro que es? ¡Si! ¡Eh, mira, el verde es! ¡Vale! ¡Entonces ahora es otra vez el verde! ¡No! ¡Espera! ¡Sigue! ¡Que suerte! ¡Que suerte! ¡El amarillo porque no ha salido todavía! ¡Ah! ¡Es el amarillo! ¡Tu lógica ratil no funciona aquí! ¡Flex, eh! ¡Si ha sido el azul! ¡Luego el verde dos veces! ¡Luego el amarillo! ¡Tendrá que ser claramente el amarillo otra vez! ¡No! ¡No era el amarillo! ¡Estaba claro! ¡A ver, ya llego! ¡Entonces cuál es? ¡El amarillo hemos dicho, ¿no? ¡Es el azul! ¡No! ¡Pero que el amarillo ya te caíste tú! ¡Y en el azul te caíste tú! ¡Esto es el verde! ¡Compruebalo, mapache! ¡Yo no me he caído en el azul! ¿Lo pruebo? ¡A ver, pruébalo! ¡Comprueba, comprueba! ¡Jajaja! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Vale, corre! ¡Apluchad, apluchad! ¡Apluchad! ¡Es la salida a la pirámide! ¡Es la salida a la pirámide! ¡Ya podemos enterar! ¡No! ¡Vale! ¡No pierdes de trampa! ¡No fastidie! ¡Piedra maestrol! ¿Es el mapa maestrol del mundo? ¿Este no es? ¡No! ¡Pues muy fácil! ¡Esto es el de la izquierda! Hay que usar la lógica trolinesca ¡Pu editarme! ¿Y esa cual es? ¡WIPA! ¡WIIPA! ¡WIIPA! ¡W mound! ¿Vale, por aquí? ¿Por aquí? ¡Pruébalo, esto es un hombre! ¡Se da por ahí! ¡Mira, está la salida! ¡Albago! ¡Vale! ¡Vale, espera! ¡Me la juego yo! ¡Eh! ¡Sí! ¡Loot, лет, muadre! ¡¿Puera por aquí? ¡Tengo la salida! ¡Tengo la salida! ¡Dos horas más tarde! ¡Hora! chicos chicos ya tengo la salida de tenéis que hacer lo de antes que no me acuerdo que era la lógica trolinesca era izquierda derecha para 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 ahora al que está enfrente de mí a que este este es de aquí Y ahora por aquí No puede ser Ya estoy ya estoy que otro día se ha pasado pero claro La troll y lo jinesca y no Traste Venga no me puedes Si te voy a tener puertas Por los dos Vamos Es un salto muy difícil cuidado 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 que te es corto Vale lo tengo lo tengo vale yo la quiero Vale mapache tu primero Vamos ¿En serio? ¿Qué troll? ¿Qué troll? Bueno ya hemos escapado Muy bueno chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo Quiero recordar que tenéis abajo en la descripción El código para cangerlo ¿Eh? ¿Has oído algo? ¿Trolli? No, 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 no Tú decide que no he oído nada Hay que alejarse de esta pirámide maldita Eh A por cierto Hay que elegir la puerta correcta ¿Eh? ¿A cuál vamos? Ah, 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 la, la esmeralda Yo creo que mejor tiro por mi color ¿Eh? Uy sí Bueno pues adiós chicos Os amo No Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau 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 Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?